La maquita es buena Que bonita, que bonita Muy bonita Cuando lluvia se moja parece que tenga una herida en la nariz Una maquita Estaba picando la maquita Si estaba mojando la lili Estaba picando la primera Métese Ya Que está todo mojado ya y se resbala la horla. No, 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 no. se ha puesto perdió lluvia